Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han detenido en Girona a un hombre de origen marroquí por su presunta relación con delitos de terrorismo relacionados con la provincia de Alicante. El investigado se encontraba en un avanzado proceso de radicalización yihadista y contaba con un perfil de gran violencia y agresividad. Había mantenido conversaciones para llevar a cabo un atentado en Benidorm que gracias a las fuerzas de seguridad ha sido evitado. El detenido mantenía perfiles activos en distintas plataformas de redes sociales y accedía a la Deep Web para favorecer sus propósitos terroristas. Utilizaba Internet para mostrar su apoyo activo en favor de la organización terrorista Daesh, obtener manuales con los que autocapacitarse en el uso de armas y explosivos, así como la adquisición de armas. El detenido llegó a decir que iba a matar turistas en las playas de Benidorm.